Tres razones por las cuales los narcisistas son tan controladores. Hay muchas tácticas de manipulación diferentes que los narcisistas usan para controlar a las personas de las que abusan y a menudo los sobrevivientes del abuso narcisista se preguntan ¿Por qué los narcisistas son tan controladores? Este podcast te mostrará las tres razones principales por las que los narcisistas son tan controladores para que así puedas comprender de manera integral la insufrible necesidad de control que padece un narcisista. 1. Tener el control los ayuda a obtener suministro narcisista. El bienestar de un narcisista depende completamente de la cantidad de suministro narcisista que éste pueda obtener de su víctima. El suministro narcisista es en pocas palabras la validación, la admiración, la tranquilidad, el poder y el control que los narcisistas obtienen del entorno que los rodea. ¿Por qué el suministro narcisista es tan importante para un narcisista? Bueno, los narcisistas usan el suministro narcisista para construir una autopercepción positiva de sí mismos para así poder suprimir todos sus pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas. Pues, en el fondo los narcisistas luchan con los sentimientos de ser desagradables con los demás, no deseados, inadecuados, inútiles y débiles. Pero, desafortunadamente, son tan inmaduros emocionalmente que son incapaces de manejar sus pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas a través de formas saludables de regulación, como lo es la terapia, la autorreflexión, escribir un diario, etc. Aquí es donde entra la oferta narcisista. Lo que hacen los narcisistas generalmente es que usan el reflejo para crear una identidad falsificada que les dará la validación, la admiración, la seguridad, el poder y el control que necesitan. En este contexto, la duplicación se refiere a la capacidad de un narcisista para absorber información sobre la identidad de los demás y usar esta información para crear una identidad falsificada que les proporcionará su tan deseado suministro narcisista. Un ejemplo simple de esto podría ser un adolescente narcisista que construye una identidad falsificada a partir de la validación, la admiración, la tranquilidad, el poder y el control que obtiene por ser popular en su escuela. Con esta identidad falsificada, los narcisistas pueden obtener el suministro narcisista que necesitan para construir una autopercepción positiva y reprimir sus pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas. Sin embargo, hay una trampa, pues para que esto funcione, los narcisistas necesitan un flujo constante de suministro narcisista en todo momento. Está comprobado que las fuentes más grandes y consistentes de suministro narcisista a las que los narcisistas tienen acceso son las personas de las que abusan. Es entonces que para asegurarse de obtener suficiente suministro narcisista, los narcisistas deben manipular a las personas de las que abusan para que éstas prioricen el bienestar personal del narcisista sobre el suyo propio. Es así que podemos concluir que la excesiva dependencia de un narcisista del flujo constante de suministro narcisista es la razón por la que a menudo estos son tan controladores. Estos no quieren que te concentres en tus propios pensamientos, sentimientos, emociones y necesidades, sino que más bien quieren que te dediques el 100% de tu tiempo a asegurarte de que ellos obtengan el suficiente suministro narcisista que necesitan. Número 2. Tener el control los ayuda a sentirse emocionalmente estables. Otra forma en que los narcisistas obtienen control es a través de la proyección. La proyección es un mecanismo de defensa que ocurre cuando alguien toma una parte de su identidad que considera inaceptable y se la coloca a otra persona. Por ejemplo, una esposa infiel que acusa a su marido de engañar en lugar de asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Como ya habrás adivinado, los pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas que tienen los narcisistas son las partes de su identidad que encuentran inaceptables. Una de las formas en que proyectan estos pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas en los demás es a través del abuso y la manipulación. Verás, para que la proyección funcione, los narcisistas primero tienen que destruir la autoestima de las personas de las que abusan. ¿Por qué? Bueno, cuando un narcisista destruye la autoestima de alguien, esto le permite señalar figurativamente con el dedo a esa persona y pensar para sí mismo. No soy yo quien no es amado, no deseado, inadecuado, inútil y débil. Ellos lo son. Esto es proyección. El narcisista está tomando todos los pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas que tiene sobre sí mismo y colocándolos en las personas de las que está abusando y manipulando. Ser capaz de proyectar sus pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas en los demás ayuda a los narcisistas a sentirse emocionalmente estables. Hacer esto le permite al narcisista hacer que adopte sus pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas como propias. Cuando esto sucede, los narcisistas pueden mantener una autopercepción positiva y reprimir sus pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas. Como puedes imaginar, esto es increíblemente útil para su estabilidad emocional y una de las razones por la que los narcisistas son tan controladores. Número 3. Tener el control les ayuda a protegerse de las lesiones narcisistas. La peor experiencia por la que puede pasar un narcisista son las heridas narcisistas. Cuando un narcisista experimenta una contradicción con su autopercepción, esto le provoca una lesión narcisista. Por ejemplo, los narcisistas tienen un grandioso sentido de la importancia personal. ¿Qué es esto? Un sentido grandioso de autoimportancia es un sentido poco realista de especialización y superioridad que hace que un individuo crea verdaderamente que es único y mejor que los demás. Ahora, si le dijeras a un narcisista, deja de actuar como si fueras tan especial porque no lo eres, esto contradiría su autopercepción y causaría una lesión narcisista. La razón por la que las lesiones narcisistas son tan agonizantes para un narcisista es porque desencadenan todos los pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas que han reprimido dentro de sí mismos. Cuando esto sucede, la autopercepción positiva que el narcisista creó para sí mismo comienza a desintegrarse y les recuerda cuán desagradables, no deseados, inadecuados, inútiles y débiles se sienten. Esto es una absoluta pesadilla para ellos porque no tienen las habilidades emocionales que uno necesitaría para manejar sus pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas. Para evitar que ocurran lesiones narcisistas, los narcisistas deben tener el control total de su entorno y de todos los que están dentro de él. Tener esta cantidad de control ayudará al narcisista a controlar el comportamiento de los demás y posteriormente a evitar experimentar lesiones narcisistas. Ya habiendo llegado al final de este podcast, te doy las gracias por haberme acompañado hasta el final del mismo y déjame extenderte la invitación para que te suscribas a mi canal y me des un like si piensas que este breve estudio fue de tu provecho. Un abrazo, felicidades y hasta pronto. ¡Gracias!